¿Cómo podemos identificar, cómo podemos saber que estamos negociando con un narcisista? En esto es importante que prestemos atención al momento de estar trabajando con alguien, porque mucha gente confunde a una persona que le gusta regatear, a una persona egoísta, a una persona que le da miedo desprenderse de algo, lo confunden con un narcisista. Son dos cosas totalmente distintas y quiero que aprendas, quiero que escuches esto. Fundamentalmente si tenés una pareja narcisista, si tenés a alguien allegado, hermano, hermana, tío, narcisista, en la cual tenés que estar envuelto, tenés que hacer operaciones, tenés que realizar cosas que... Cuidado, cuidado porque toman todo mal. Y déjame que te muestre, hay cuatro puntos claves que cuando uno se da cuenta de estos puntos, cuando uno empieza a comprender que el narcisista lo hace por una cuestión de que alimenta, alimenta su confianza, pero va hacia el riesgo. Cuando uno ve esto, uno empieza a darse cuenta, ajá, tengo que tener cuidado con esto, cómo actuar con ello, tengo otros videos acá. Y escribime tus comentarios, coméntame si estás trabajando, si estás lidiando con algún narcisista y cómo te sentís. Bueno, el primer indicador que quiero que busques es la falta de empatía. La falta de empatía, vos sabes, en mi libro, Nunca temas negociar, cómo yo estratégicamente te enseño a utilizar la empatía en una negociación. Utilizarla en toda discusión, en toda forma de persuadir a alguien, utilizamos la empatía. Entonces, la falta de empatía es un elemento que te vas a dar cuenta que la persona no sabe cómo vos te estás sintiendo, ni siquiera le interesa esa parte. Entonces, a esa falta de empatía, uno enseguida se queda como abierto, como que está con la boca abierta diciendo, uy, ¿qué pasa? ¿qué pasa acá? Porque esa falta de comprensión, de tratar de comprenderte, es muy notable en un narcisista. Entonces, busquemos eso. El segundo que viene muy, van de la mano, es la falta de ese sentido de importancia que tiene, ¿no? Tienen un sentido de importancia que uno enseguida, enseguida es hoy, por Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué me tiene que decir tantas cosas? ¿Por qué me tiene que hablar tan bien de él? Y uno se da cuenta de ese sentido de importancia que quiere que todo el mundo lo reconozca. Entonces, nosotros vemos ese sentido de importancia, decimos, mmm, a ver, tratemos, probemos empatía y fijemos, por lo general cuando uno realiza y está actuando con empatía, la empatía lo que genera es que la contraparte te quiera escuchar, la contraparte tenga esa empatía. Pero, claro, el narcisista cuando uno utiliza empatía en ellos, muchas veces para ellos es, ah, bueno, porque yo soy un genio, porque yo soy lo mejor. Y no está la reciprocidad que la empatía, en mi libro yo te explico, es donde la real me ponemos. Si no lo tenés en mi libro, por favor, bájalo, bájalo ya mismo en Amazon. Andá a Amazon, Amazon.com, compralo ya mismo, que adentro de este libro hay un curso secreto y nos estamos reuniendo, todos los que leen el libro, todos los que siguen el libro, ¿no? Nos reunimos para discutir distintos temas como este, que son importantísimos. Mucha gente fracasa por no darse cuenta con el tipo de negociador que estás negociando. El otro tema es la necesidad de atención o esa excesiva admiración que tiene. Entonces, cuando uno identifica esa necesidad que la persona tiene para con el tema, para con lo que está haciendo, uno dice, hoy, por Dios, y bueno, uno tiene que tener cuidado. Es donde, ahí es donde nosotros empezamos a falta de empatía, sentido de importancia, esa excesiva admiración. Entonces, empecemos a tener cuidado. Veamos cómo vamos a trabajar, veamos cómo nos vamos a proteger. Porque una característica del narcisista es que te envuelven, te hacen todo un despelote y siempre terminas dañado y terminan dañados todos. Entonces, y es más, te van a decir que vos sos narcisista, acordate. Sé que es complicado. Para eso, siempre prepárate. Esta hoja la puedes conseguir acá abajo. Son las 10 preguntas más importantes para la preparación. Y en el libro, yo te invierto todo un capítulo para explicarte cómo hacer para prepararnos. Porque la preparación es clave. La gente que se prepara es la gente que tiene un 60, un 70% más de resultados. Y por lo menos, si no logras el acuerdo, por lo menos sabes hacia dónde vas, qué es lo que querés y qué es lo que no querés. Y cómo vas a poder llegar a lograrlo. Eso es la importancia de tener una buena preparación. Fundamentalmente, cuando sospechas que estás negociando, estás por negociar con alguien que es narcisista. Excesiva admiración te das cuenta. Te das cuenta en el Facebook, te das cuenta en el Instagram, te das cuenta, uno empieza a darse cuenta que esa necesidad de atención. Entonces, y después, algo que yo quiero que investigues, que hables con otras personas que lo conocen. La persona que es narcisista es una persona que tiene relaciones permanentemente problemáticas. Entonces, cuando uno investiga, cuando uno ve esa continuamente problemática, continuamente, entonces, ahí es donde nosotros tenemos que decir, mira vos, che, yo no sabía que esta persona... Mira, porque obviamente que vos no vas a una reunión y decís, bueno, me voy a topar con un narcisista, ¿o no? Pero uno empieza a ver cómo se comunica la persona, cómo otras personas hablan de esta persona, y cuando uno nota que hay todo un paralelo de que son continuamente problemáticos, entonces uno cuando empieza, abre los ojos, porque vas a estar trabajando, te vas a sentar, y cómo logramos un acuerdo con este tipo de gente. No es tan sencillo. Tenemos que respetar mucho y tenemos que tener mucho cuidado de no poner nuestro ego por encima, de no poner nuestro prestigio por encima de ellos, porque no vas a lograr nada. Entonces, la gran diferencia que yo identifico siempre entre el egoísta, la persona que les cuesta dar, porque en muchas negociaciones tenés a esa persona que le cuesta dar, le cuesta dar, tenés que empujar, tenés que pedir, tenés que hacer esto y lo otro. Yo te aconsejo, seguí los siete pasos de este libro. Este libro está La Empática Historia Persuasiva. Hay un video, hay varios videos, hay ocho videos de La Empática Historia Persuasiva sobre este libro. Míralos acá en YouTube y poneme tus comentarios. Seguí porque te vas a dar cuenta que siguiendo el proceso de negociación, un proceso bueno, acertado, un proceso que tiene sentido, es cuando uno empieza a diferenciar, bueno, no, esta persona es egoísta, regatea demasiado, pero el narcisista, por el contrario, lo único que hace es alimentar la confianza para asumir los riesgos y te das cuenta que es únicamente él y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Entonces, hay algo, hay una perturbación generalizada para manejar las emociones. Está perturbado y uno se puede dar cuenta y uno puede, son personas muy inteligentes, ¿no? pero sus emociones o es perturbada la parte de, no es cierto, el sentido en sí mismo, el sentido estable de sí mismo. Es como que una persona que no, no, no está del todo en confianza consigo mismo y eso es lo que necesita esa admiración, eso es lo que hace que necesita ese sentido de importancia que enseguida te das cuenta y enseguida tenemos que trabajar en base a eso o, de verdad, tiene una perturbación con la parte de relaciones amorosas, tiene, entonces, cuando empecemos a identificar eso, veamos y mira acá, hay otros videos donde cómo podemos negociar con ellos, cuáles serían las mejores formas, miralos acá en YouTube, porque yo te digo, no mantienen relaciones saludables, no les gusta el feedback crítico, ¿no? Si le das un feedback, tiene que estar adorándolos, entonces, eso hace que muchas veces nos hartemos y nos cansemos de esta gente, pero fundamentalmente, cuando estamos en una negociación, cuando estamos por negociar, descubrí, ¿tiene o no empatía? ¿Qué le pasa? Tiene, necesita demasiada importancia, excesiva admiración y está continuamente con estas personas en problemas. Identifica esos cuatro puntos. Esos cuatro puntos te van a ayudar a, por lo menos, entender hacia dónde estás, con quién estás. Necesitamos entender con quién estamos negociando. En base a eso, es como nosotros vamos a utilizar un estilo de negociación apropiado para ello. No tratemos de, no es lo mismo negociar con tu padre, que negociar con un narcisista, que negociar con una persona donde has negociado mucho tiempo y tenés confianza. Hay diferencias. Y lo más importante para vos, que estás y que sos un buen negociador, es cómo me voy adaptando y cómo voy interpretando. ¿Para qué? Para tratar de lograr lo que querés y no tratar de educar. Porque el negocio es estar educando a otras personas a que cambien el peor negocio. Busca mi libro, Nunca temas negociar. Escribeme tus comentarios acá. Y bueno, y nos estamos viendo en el próximo video, Empática Historia Persuasida. Vamos ya mismo a ver para que aprendas cómo utilizar este gran proceso de negociación. Vamos ya.